Little Manda Doctor Tiburón mamá, turu 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 Tiburón papá, turu 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 Tiburón abuela, turu turu abuela Tiburón abuelo Tuturu A cazar Tuturu Tuturu A cazar Tuturu Tuturu A escapar Salvos ya Se acabó Se acabó Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús Girando van Sin parar Sin parar Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Las ruedas del autobús Girando van Sin parar Sin parar Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Los limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Las limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Por la ciudad Las luces del autobús Hacen bling, bling, bling Bling, bling, bling Bling, bling, bling Las luces del autobús Hacen bling, bling, bling Por la ciudad Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad La gente del autobús La gente del autobús Dice hola, hola, hola Hola, hola, hola Ola, hola, hola La gente del autobús Dice hola, hola, hola Por la ciudad ¡Gatito! ¡Gatito! Gatito 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 Allí estaba Acostado En el sombrero Gatito Y rodaba En el suelo Ronroneo Vuelta y vuelta Y saltaba A una mosca Intentaba Diciendo adiós Un ratón En la casa Bajo la blusa Un ratón A jugar Quédate Quédate No te vayas A jugar Juguemos juntos Salvaje y libre Cerro los ojos Cerro los ojos Hasta atrás ¿Dónde has ido? Busco y busco Creo que sé Detrás del lazo El sol se va Y nos quedamos Jugaremos Otro día Gatito Gatito En la alfombra Acariciamos Gatito El sol El sol El sol Ed-lado Paloma El sol Est对 El sol Los El sol Los Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Mami Mami, mami, ángel del cielo Bonita e ingeniosa Y un corazón de amor pleno Enséñame a hablar y a caminar Hasta que yo me haga mayor Mami, mami, eres lo mejor Siempre, siempre limpiándonos Proteges del frío con tu corazón de oro Y lees historias con mucho amor Mami, mami, eres única Peinando mi cabello en un hermoso moño Me salvas del desastre Me compras un vestido Y una camiseta junto con una falda Mami, 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 con tu super voz Nos cantas para evitar el ruido Cantas en distintas lenguas Y cantando por las noches Nos ayudas a dormir Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Y-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Canción de los dulces 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 ¿Cuántos me quedan? ¡Te quedan dos! Tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce, ¿cuántos me quedan? ¡Te queda uno! ¡Ahora todos tenemos dulces! ¡Canción del trabajo! Tengo un laboratorio, creo cosas nuevas Y sabes qué más hago, hago experimentos ¡Eres científico! Tengo una voz bonita, canto a todo el mundo Y sabes qué más hago, grabo canciones ¡Eres cantante! Pongo braquets a dientes para ponerlos rectos Y sabes qué más hago, evito el dolor de muelas ¡Eres dentista! Sé un montón de cosas, enseño a todo el mundo Y sabes qué más hago, trabajo en la escuela ¡Eres profesor! Cuido de las mascotas, les salvo la vida Y sabes qué más hago, curo sus heridas ¡Eres veterinario! Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya 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 Otro día volverás Bebé, quieres jugar Lluvia, lluvia, vete ya ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Todo el hierro cederá, cederá, cederá Todo el hierro cederá, bella dama Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata Entonces usa oro y plata, bella dama El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae, bella dama Cinco manzanas rojas Cinco manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron cuatro manzanas Cuatro manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron tres manzanas Tres manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron dos manzanas Dos manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron dos manzanas Una manzanas rojas estaba en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y no quedó ni una manzana Y no quedó ni una manzana Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá ¡Suscríbete al canal! 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 Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Saltaremos, aprenderemos lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes, felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Correremos bajo el sol lo más rápido posible Que cantaremos hacia las nubes, felices y peleones 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 Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Papi, papi, nuestro guardián Siempre con nosotros, siempre con un plan Planifica el futuro, protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones para todos Papi, papi, nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi, nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir Y en la granja nos suele perseguir Hermanito Hermanito, hermanito Eres mi pilar Me protege sin parar Reparas mis juguetes Luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito Hermanito, hermanito Eres mi pilar Me protege sin parar Contigo ando en bici Jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito Hermanito, hermanito Eres mi pilar Me protege sin parar Me cuidar Me cuidas siempre Siempre esté donde esté También me asustas ¿Qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito Eres mi pilar Me protege sin parar Siempre estás ahí Eres lo mejor para mí Yo también estaré Siempre para ti Diez autobuses Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Un autobuses Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Siete días de la semana Hay siete días en una semana La, 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 la La semana comienza con el lunes La, 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 la Primero lunes Segundo martes Lunes, martes Así comienza Hay siete días en una semana La, 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 la El tercer día es miércoles La, 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 la Y después es jueves La, 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 la Tercero miércoles Cuarto es jueves Miércoles, jueves O mitad de la semana Y finalmente llega el viernes La, 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 la Hay siete días en una semana La, 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 la La, 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 la El fin de semana comienza con sábado La, 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 la Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana La, 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 la Vamos en bicicleta Vamos en bicicleta Vamos en bicicleta Y pedaleamos Vamos en bicicleta Vamos en bicicleta Vamos en bicicleta Y pedaleamos Sujetas las barras Te concentras en la vista Empujas el pie derecho Y sigue el pie izquierdo Así vas en bicicleta El tiempo que tú quieras Vamos en bicicleta Sujetas las barras No tengas miedo Empujas el pie derecho Y sigue el pie izquierdo Así vas en bicicleta Es algo que nos gusta Vamos en bicicleta Mantén el equilibrio Y pedalea mucho De izquierda a derecha Estando bien sujeto Así vas en bicicleta El tiempo que tú quieras Vamos en bicicleta Mantén el equilibrio Pedalea con rapidez De izquierda a derecha Estando bien sujeto Ahora vas en bicicleta El tiempo que tú quieras Vamos en bicicleta Vamos en bicicleta Usas los frenos Para poder parar Te inclinas a un lado Y es el final del viaje Así vas en bicicleta El tiempo que tú quieras Vamos en bicicleta Vamos en bicicleta Y pedaleamos Vamos en bicicleta Vamos en bicicleta Vamos en bicicleta Y pedaleamos Los semáforos Estos son los semáforos, semáforos, semáforos Estos son los semáforos, aprenderemos Los semáforos son de tres colores, tres colores, tres colores Los semáforos son de tres colores, aprenderemos Cuando veas el color rojo, color rojo, color rojo Cuando veas el color rojo, debes parar Cuando veas amarillo, amarillo, amarillo Cuando veas amarillo, debes esperar Cuando veas el color verde, color verde, color verde Cuando veas el color verde, debes ir Esos son los semáforos, semáforos, semáforos Esos son los semáforos, ya lo sabes Ya sabemos cruzar la calle, cruzar la calle, cruzar la calle Ya sabemos los semáforos, somos felices Gatito 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 Gatito, 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 gatito Allí estaba, acostado, en el sombrero Gatito, y rodada, en el suelo Con romeo, vuelta y vuelta Y saltada, a una mosca Intentada, haciendo adiós Un ratón, en la casa, bajo la blusa Un ratón, a jugar, quédate No te vayas, a jugar Juguemos juntos, salvaje y libre Cierro los ojos, hasta tres ¿Dónde has ido? Busco y busco Creo que sé, detrás del lazo El sol se va, y nos quedamos Jugaremos, otro día Gatito, en la alfombra Acariciamos, al gatito El puente de Londres se cae Bella Dama Entonces usa más madera Más madera, más madera Entonces usa más madera Bella Dama La madera cederá Cederá, cederá La madera cederá Bella Dama Entonces usa más ladrillo Más ladrillo, más ladrillo Entonces usa más ladrillo Bella Dama El ladrillo cederá El ladrillo cederá, cederá, cederá El ladrillo cederá Bella Dama Entonces usa mucho hierro Mucho hierro, mucho hierro Entonces usa mucho hierro Bella Dama Todo hierro cederá, cederá, cederá Todo hierro cederá Bella Dama Entonces usa oro y plata Oro y plata, oro y plata Entonces usa oro y plata Bella Dama El puente de Londres se cae El puente cae El puente cae El puente de Londres se cae Bella Dama Colores del arcoiris Colores del arcoiris Si los arcoiris fueran mariposas y caramelos Oh, qué sueño tan colorido Deslizándose sobre oro mientras brillos se despliegan La, 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 la Si el rojo fueran rosas apiladas en poesías Oh, qué sueño de buen olor Si el naranja fuera un sol en el cielo Hoy rayos de sol Y flores amarillas florecen después de lluvias La, 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 la Hoy un cielo azul brillante Si el índigo fuera un gran estanque Oh, qué hermosa vista De pie a la tierra con violetas en mi mano La, 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 la Si los arcoiris fueran mariposas y caramelos Oh, qué sueño tan colorido Mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos ojos Dos ojos, dos ojos, dos ojos Mi oso de peluche tiene dos ojos Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene una nariz Dos orejas, dos orejas, dos orejas Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos brazos Dos brazos, dos brazos Mi oso de peluche tiene dos brazos Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos piernas, dos piernas, dos piernas Mi oso de peluche tiene dos piernas, amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene cuatro patas, cuatro patas, cuatro patas Mi oso de peluche tiene cuatro patas, amo a mi oso de peluche El nuevo amigo de Bingo Bingo tiene un nuevo amigo, nuevo amigo, nuevo amigo Bingo tiene un nuevo amigo, se llama Enzo Enzo es un conejito, conejito, conejito Enzo es un conejito, dulce como miel Cada día nos visita, nos visita, nos visita Cada día nos visita y con el perro juega Juegan al escondite, escondite, escondite Juegan al escondite, Bingo lo miró Y entonces Enzo se marchó, se marchó, se marchó Entonces Enzo se marchó, muy, muy lejos Bingo contó hasta diez, hasta diez, hasta diez Bingo contó hasta diez, a buscar a Enzo se fue Buscó a Enzo tras un árbol, tras un árbol, tras un árbol Buscó a Enzo tras un árbol, y no estaba allí Le buscó por la casa, por la casa, por la casa Le buscó por la casa, norte y sur Buscó en el baño y en todas partes, todas partes, todas partes Buscó en el baño y en todas partes, no le encontró Bingo iba a rendirse, a rendirse, a rendirse Bingo iba a rendirse, y salió fuera Antes de que él se rindiese, se rindiese, se rindiese Antes de que él se rindiese, miró al tejado Enzo estaba allí, eso es, eso es, eso es Enzo estaba allí, eso es, qué alegría Bingo ladró muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Bingo ladró muy fuerte, y eso cayó Ambos rieron y bailaron, y bailaron, y bailaron Ambos rieron y bailaron, por toda la ciudad El hombre orquesta Yo soy el hombre orquesta, y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco el piano Yo soy el hombre orquesta, y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la batería Yo soy el hombre orquesta, y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la campana Yo soy el hombre orquesta, y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la trompeta Yo soy el hombre orquesta, y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la trompeta Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la trompeta Vuelo en el espacio, camino en la luna Y sabes qué más hago, exploro galaxias ¡Eres astronauta! Llevo uniforme, lucho contra crímenes Y sabes qué más hago, salvo gente ¡Eres policía! Planto semillas, cuido de la tierra Y sabes qué más hago, cuido de los árboles ¡Eres jardinero! Apago los fuegos, rescato a todo el mundo Y sabes qué más hago, respondo a emergencias ¡Eres bombero! Horneo pasteles y dulces tartas Y sabes qué más hago, hago donuts ¡Eres pastelero! Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, ven conmigo Jugamos alrededor de un árbol Miraremos las abejas Amigo, amigo, ven conmigo Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, un equipo Vamos a por un helado Tú y yo siempre soñamos Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, un equipo Amigo, amigo, es de saber Juntos siempre creceremos Y también brillaremos Amigo, amigo, es de saber Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, no seas tímido Vamos a tocar el cielo Intentaremos volar Amigo, amigo, no seas tímido Amigo, amigo, verdadero Aunque la amistad sea nueva Nunca nos separaremos Amigo, amigo, yo te quiero Cepilla tus dientes Géntilmente, suavemente Después de comer Géntilmente, suavemente Después de comer Lávala bien tu cara Lávala muy bien Géntilmente, suavemente Lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Peina bien tu pelo, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Comete la cena para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Tómate la leche para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Baila conmigo Baila conmigo Sacude tus hombros, sacude tus hombros Baila conmigo, baila conmigo Pie derecho adelante, pie izquierdo atrás Es un baile de salsa Date la vuelta, date la vuelta Baila conmigo, baila conmigo Mano derecha arriba, mano izquierda abajo Es un baile de rumba Manos en la cintura, manos en la cintura Manos en la cintura, manos en la cintura Gira conmigo, baila conmigo Gira y gira, gira y gira Gira y gira, gira y gira Es un baile de chacha Golpea tus pies, golpea tus pies Baila conmigo, baila conmigo Golpea tus dos pies Tap, tap, tap Es un baile de vals Es un baile de vals Poli tenía una muñeca Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor ¡Canción del trabajo! Tengo un laboratorio Creo cosas nuevas Y sabes que más hago Hago experimentos ¡Eres científico! Tengo una voz bonita Canto a todo el mundo Y sabes que más hago Grabo canciones ¡Eres cantante! Pongo braquets a dientes Para ponerlos rectos Y sabes que más hago ¡Eres dentista! Sé un montón de cosas Enseño a todo el mundo Y sabes que más hago Trabajo en la escuela ¡Eres profesor! Cuido de las mascotas, les salvo la vida Y sabes que más hago, curo sus heridas ¡Eres veterinario! ¡Cabeza, hombros, rodillas, pies! Rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies ¡Rodillas, pies! Tobillos, codos, pies, culete, pies, culete Tobillos, codos, pies, culete, pies, culete Pelo, caderas, barbilla y mejillas Tobillos, codos, pies, culete, pies, culete Pies, tripa, brazos, barbilla, brazos, barbilla Pies, tripa, brazos, barbilla, brazos, barbilla Ojos, orejas, boca y barbilla Pies, tripa, brazos, barbilla, brazos, barbilla Manos, dedos, piernas, labios, piernas, labios Manos, dedos, piernas, labios, piernas, labios Supos, orejas, boca y caderas Manos, dedos, piernas, labios Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cepilla tus dientes después de comer Gentilmente, suavemente, después de comer Gentilmente, suavemente, después de comer Lava bien tu cara, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Peina bien tu pelo, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Comete la cena para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Tómate la leche para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Corre, corre, huye Jugamos al escondite hoy Cuento hasta diez noches, un vistazo Corre, corre, huye Corre, corre, huye Jugamos al escondite hoy Cuento hasta diez noches, un vistazo Corre, corre, huye Oye, oye Me atrapaste, yo estaba detrás de ese gran árbol Ojalá pudiera huir Oye, oye, libérame La pelota de bingo ya no está Bingo y yo jugamos a buscar A buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tiré la pelota muy lejos Tiré la pelota muy lejos Tiré la pelota muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla Recuperarla, recuperarla Recuperarla Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada, sin nada Sin nada Pero volvió sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar Miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá Aquí y allá Aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Solo y triste Solo y triste Bingo estaba solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta A la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota, nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota, con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres La pelota de Bingo ya no está Bingo y yo jugamos a buscar A buscar, a buscar A buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Tiré la pelota muy lejos Muy lejos, muy lejos Tiré la pelota muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla Recuperarla, recuperarla Recuperarla Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Pero volvió sin nada Sin nada, sin nada Pero volvió sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar Entonces yo fui a mirar Miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá Aquí y allá Aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Solo y triste Solo y triste Bingo estaba solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta A la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota Nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota Con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres Canción del trabajo Tengo un laboratorio Creo cosas nuevas Y sabes qué más hago Hago experimentos ¡Eres científico! Tengo una voz bonita Canto a todo el mundo Y sabes qué más hago Grabo canciones ¡Eres cantante! Pongo braquets a dientes Para ponerlos rectos Y sabes qué más hago Hago evitó el dolor de muelas ¡Eres dentista! Sé un montón de cosas Enseño a todo el mundo Y sabes qué más hago Trabajo en la escuela ¡Eres profesor! Cuido de las mascotas Les salvo la vida Y sabes qué más hago Juro sus heridas ¡Eres veterinario! Diez autobuses Diez autobuses Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Un autobuses Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Lava las manos Si eres feliz Si tú lo sabes Lava las manos Si eres feliz Si tú lo sabes Lava las manos Si eres feliz Si tú lo sabes Y lo quieres demostrar Si eres feliz Si tú lo sabes Lava las manos Si eres feliz Si tú lo sabes Lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes y lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes y lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes, si lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos ¡Bingo! Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Abre un libro pequeño niño le eres una maravillosa guía Abre un libro pequeño niño le eres una maravillosa guía En un libro encontrarás personas y lugares de todo tipo Abre un libro pequeño niño le eres una maravillosa guía Abre un libro y puede ser todo lo que quieras ser Puedes ser un rey o una reina Puedes ir a lugares que nunca has visto En un libro puedes volar Puedes ser una nube en el cielo Puedes tener alas o anillos mágicos Abre un libro pequeño niño Puedes tener alas o anillos mágicos La canción de los números 10 a 100 ¡Hola! ¿Os gustan los números? Hoy vamos a contar de 10 en 10 hasta 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hecho! Vamos a decirlos de nuevo Y esta vez vamos a decirlo juntos ¿Listos? ¡Bien! ¡Veinte! ¡Veinta! Cuarenta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Noventa ¡Bien! ¡Lo habéis hecho genial, chicos! Esta vez vamos a probar algo un poco más difícil Vamos a contar hacia atrás ¿Preparados? Cien Oventa Ochenta Setenta Sesenta Cincuenta Cuarenta Treinta Veinte Veinte ¡Diez! ¡Muy bien hecho! Este perrito Este perrito Este perrito no tenía hogar Este perrito se perdió Este perrito tenía hambre Este perrito no tenía nada Este perrito lloró ¡Wii! 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 Todo el día Este perrito Este perrito encontró familia Este perrito sintió amor Este perrito tenía comida Este perrito se divirtió Este perrito ladró ¡Woo! 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 Todo el camino a casa Este perrito Este perrito tenía amigos Este perrito tenía hogar Este perrito tenía juguetes Este perrito se divirtió Este perrito no lloró más Y ahora es feliz ¡Diez autobuses! ¡Diez autobuses! ¡Cuatro autobuses! ¡Cinco autobuses! ¡Seis autobuses! ¡Seis autobuses! ¡Siete autobuses! ¡Ocho autobuses! ¡Nueve autobuses! ¡Diez autobuses! ¡Diez autobuses! ¡Diez autobuses! ¡Diez autobuses! En mi armario Algo va mal, algo brilla, mi armario florece, miedo me da, en el suelo sombras bailan Algo va mal, algo brilla, mi armario florece, miedo me da, en el suelo sombras bailan Mis manos están sudando, mi corazón late fuerte, cierro los ojos, soy valiente, a mis juguetes salvaré Algo se agarra a mis sábanas y come en mi cojín, en el suelo sombras bailan Me escondo bajo mi cama, resulta que es mi hermano, sabe que me asusto fácilmente y lo consiguió Algo va mal, algo brilla, mi armario florece, miedo me da, en el suelo sombras bailan Cinco manzanas rojas Cinco manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron cuatro manzanas Cuatro manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron tres manzanas Tres manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron dos manzanas Dos manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales Todas tan rojas y geniales Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y no quedó ni una manzana Y no quedó ni una manzana Cinco bebés Cinco bebés se van a la cama Uno tiene una manta de color rojo Cuatro bebés se van a la cama Uno tiene un cojín bajo la cabeza Tres bebés se van a la cama Uno tiene sábanas para la cama Dos bebés se van a la cama Uno tenía hambre, comió algo de pan Un bebé se van a la cama Un bebé se va a la cama ¡Qué sueño tengo! Dijo el bebé ¡Mami! ¡Mami! Ángel del cielo Bonita e ingeniosa Y un corazón de amor pleno Enseñame a hablar Y a caminar Hasta que yo me haga mayor Mami, mami, eres lo mejor Siempre, siempre limpiándonos Proteges del frío con tu corazón de oro Y lees historias con mucho amor Mami, mami, eres única Peinando mi cabello en un hermoso moño Peinando mi cabello en un hermoso moño Me salvas del desastre Me compras un vestido Y una camiseta junto con una falda Mami, mami, con tu super voz Nos cantas para evitar el ruido Cantas en distintas lenguas Y cantando por las noches Nos ayudas a dormir La canción del columpio La canción del columpio El columpio del parque es divertido Me empujo muy alto hasta que se va el sol Y toco el cielo cuando el columpio baja Me empujo muy alto, juego otra vez Me columpio muchas horas toda la semana Y nunca me aburro, siempre quiero jugar Soy como un pájaro, me elevo hacia el cielo El columpio del parque me hace volar Diez en la cama Eran diez en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran ocho en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran ocho en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Era siete en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cinco en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cinco en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cuatro en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran dos en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran dos en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Había uno en la cama Y el pequeñito dijo Me siento solo La habitación desordenada de Molly La pequeña Molly Despertó feliz Un día soleado Fue a desayunar Y luego saldrá a jugar Fue al armario Para coger un vestido Pero su mamá Vio el desorden De la habitación Miró la habitación Con una cara enfadada No vas a salir Y vas a recogerlo todo Molly hizo la cama Y fue a por la escoba Ordenó las cosas Y limpió la habitación Molly fue por su mochila Y buscó la pelota Buscó de arriba abajo Pero no la encontró Miró y la vio En el bloque muy arriba Pero su mamá volvió Y se quedó en shock Miró la habitación Con una cara enfadada No vas a salir Hasta que todo lo recojas Molly recogió Y todo lo guardó Se despidió de su mamá Y se fue a jugar Corre, corre, huye Jugamos al escondite hoy Cuenta hasta diez noches Un vistazo Corre, corre, huye Corre, corre, huye Jugamos al escondite hoy Cuenta hasta diez noches Un vistazo Corre, corre, huye Oye, oye Me atrapaste Yo estaba detrás De ese gran árbol Ojalá pudiera huir Oye, oye Libérame Gatito 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 Allí estaba Acostado En el sombrero Gatito Y rodada En el suelo Rondroneo Vuelta y vuelta Y saltada A una mosca Intentada Diciendo adiós Un ratón En la casa Bajo la blusa Un ratón A jugar Quédate No te vayas A jugar Juguemos juntos Salvaje y libre Cierro los ojos Hasta tres ¿Dónde has ido? Busco y busco Creo que sé Detrás del aso El sol se va Y nos quedamos Jugaremos Otro día Gatito En la alfombra Acariciamos Al gatito This time We're gonna go A little faster Are you ready? Gatito 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 Allí estaba Acostado En el sombrero Gatito Y rodada En el suelo Ronroneo Vuelta y vuelta Y saltada A una mosca Intentada Diciendo adiós Un ratón En la casa Bajo la blusa Un ratón A jugar Quédate No te vayas A jugar Juguemos juntos Salvaje y libre Cierro los ojos Hasta tres Donde has ido Busco y busco Creo que sé Detrás del lazo El sol se va Y nos quedamos Jugaremos Otro día Gatito En la alfombra Acariciamos Al gatito Los colores Color verde Color verde Como la hierba Color azul Color azul Como el cielo Color amarillo Color amarillo El sol está alto Color rosa Color rosa Como una rosa Color rojo Color rojo Como una flor Color blanco Color blanco Como una paloma Color plata Color plata Las estrellas brillan Color dorado Color dorado Un rayo de sol La canción De los números Diez a cien Hola ¿Os gustan los números? Hoy Vamos a contar De diez en diez Hasta cien Diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Noventa Diez Bien hecho Vamos a decirlos De nuevo Y esta vez Vamos a decirlo Juntos ¿Listos? Diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Setenta Ochenta Noventa Cien Lo habéis hecho genial, chicos Esta vez Vamos a probar algo Un poco más difícil Vamos a contar Hacia atrás ¿Preparados? Cien Noventa Ochenta Ochenta Setenta Sesenta Sesenta Cincuenta Cuarenta Treinta Veinte Veinte Diez Veinte Muy Bien hecho Pequeño lobo Pequeño lobo Pequeño lobo Voló a la luna Pequeño lobo Voló a la luna Y aterrizó en una estrella Se sentía solo allí a solas Y voló más allá Pequeño lobo Pequeño lobo Voló a la luna Y aterrizó en un árbol Vino un niño Su juguete había perdido Lo asustuvo sano y solo Escaló y lo liberó Me lobo Ese Pequeño lobo Escaló y lo liberó Y voló a la luna Un saúl en un árbol Ese Escaló y lo liberó Nos estuvo sano y salvo Vamos con una cometa para volar de noche Vamos con una cometa volando fuera de vista Vamos con una cometa para volar de noche Vamos con una cometa volando fuera de vista Levantas tu cometa alto hasta que llega al cielo Sujetas tu cometa y soplas, soplas el viento, la hace girar Levantas tu cometa alto hasta que llega al cielo Sujetas tu cometa y soplas, soplas el viento, la hace girar Vamos con una cometa para volar de noche Vamos con una cometa volando fuera de vista Vamos con una cometa para volar de noche Vamos con una cometa volando fuera de vista Levantas tu cometa alto hasta que llega al cielo Sujetas tu cometa y soplas, soplas el viento, la hace girar Levantas tu cometa alto hasta que llega al cielo Sujetas tu cometa y soplas, soplas el viento, la hace girar Vamos con una cometa table Vamos con una cometa para volar de noche Vamos con una cometa volando fuera de vista Vamos con una cometa volando fuera de vista ¡Adiós! 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 Insy, Winsy araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy Araña otra vez subió Incy Wincy Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy Araña otra vez subió Incy Wincy Araña Incy Wincy Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy Araña otra vez subió Incy Wincy Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy Araña otra vez subió Cruzar la calle Cruzar la calle no es tan difícil Cruzar la calle no es tan difícil Mira a la izquierda y a la derecha Cruzar la calle no es tan difícil Hay que esperar que se ponga verde Hay que esperar que se ponga verde Mira a la izquierda y a la derecha Hay que esperar que se ponga verde Mira a la izquierda y a la derecha Hay que esperar que se ponga verde Cruzar la calle no es tan difícil Cruzar la calle no es tan difícil Cruzar la calle no es tan difícil Mira a la izquierda y a la derecha Cruzar la calle no es tan difícil Cruzar la calle no es tan difícil Hay que esperar que se ponga verde Hay que esperar que se ponga verde Mira a la izquierda y a la derecha Hay que esperar que se ponga verde Mira a la izquierda y a la derecha Hay que esperar que se ponga verde ¡Bingo! Había un reajero que tenía un perro Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un reajero que tenía un perro Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo N-G-G-O N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Geo, Geo, Geo y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O y se llamaba Bingo ¡Lava las manos! Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, y lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, y lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, si lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes, si lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes, seca las manos Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mommy Shark Daddy Shark Grandma Shark Grandma Shark Grandma Shark Grandma Shark Grandpa Shark Grandpa Shark Grandpa Shark Let's go hunt Let's go hunt Run away Run away Save at last Save at last Save at last Save at last It's the end 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 Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco el piano Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la batería Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la campana Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco el violín Yo soy el hombre orquesta y vengo de muy lejos Y sé tocar, tú que tocas, yo toco la trompeta Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van Sin parar, sin parar Las ruedas del autobús girando van Los limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Las limpiabrisas hacen Swish, swish, swish Por la ciudad Las luces del autobús hacen Blink, blink, blink Blink, blink, blink Blink, blink, blink Las luces del autobús hacen Blink, blink, blink Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad La gente del autobús dice Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola La gente del autobús dice Hola, hola, hola Por la ciudad Cinco monitos Cinco monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltan en la cama Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltan en la cama Dos monitos saltan en la cama y golpeó su cabeza, mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monito saltando en la cama. Una monita salta en la cama, ella cayó y golpeó su cabeza, mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monito saltando en la cama. ¡Abrir huevos sorpresa! Cinco bebitos abrieron un huevito, en uno había un helado de color rojo. Cuatro bebitos abrieron un huevito, en uno había una piruleta de color verde. Tres bebitos abrieron un huevito, en uno había gelatina de color azul. Dos bebitos abrieron un huevito, en uno había un dulce de color rosa. Un huevito abrieron un huevito, dentro había una galleta de color marrón. ¡Baila conmigo! Sacude tus hombros, sacude tus hombros, baila conmigo, baila conmigo. ¡Pie derecho adelante, pie izquierdo atrás! ¡Es un baile de salsa! ¡Date la vuelta, date la vuelta, baila conmigo, baila conmigo. ¡Mano derecha arriba, mano izquierda abajo! ¡Es un baile de rumba! Manos en la cintura, manos en la cintura, baila conmigo, baila conmigo. ¡Gira y gira! ¡Gira y gira! ¡Gira y gira! ¡Gira y gira! ¡Es un baile de chacha! ¡Golpea tus pies! ¡Golpea tus pies! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Golpea tus dos pies! ¡Tap, tap, tap! ¡Es un baile de vals! Cepilla tus dientes después de comer Gentilmente, suavemente, después de comer Gentilmente, suavemente, después de comer Lava bien tu cara, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Peina bien tu pelo, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Tome de la cena para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Tómate la leche para crecer bien Tómate la leche para crecer bien La canción de los números diez a cien ¡Hola! ¿Os gustan los números? Hoy vamos a contar de diez en diez hasta cien Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa Bien ¡Bien! ¡Bien hecho! Vamos a decirlos de nuevo Y esta vez, vamos a decirlo juntos ¿Listos? Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo habéis hecho genial, chicos! Esta vez, vamos a probar algo un poco más difícil Vamos a contar hacia atrás ¿Preparados? Cien Cien ¡Oventa! 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 ¡Sesenta! ¡Oventa! ¡Cincuenta! ¡Cuarenta! ¡Treinta! Veinte Diez Muy bien hecho Estación de invierno El cielo es oscuro y el suelo es blanco El suelo es blanco, el suelo es blanco El cielo es oscuro y el suelo es blanco En una noche de invierno Todo está cubierto de nieve Cubierto de nieve, cubierto de nieve Todo está cubierto de nieve Los copos de nieve brillan Podemos quedarnos dentro de casa Dentro de casa, dentro de casa Podemos quedarnos dentro de casa Con una taza de chocolate Llevamos bufandas en el cuello En el cuello, en el cuello Llevamos bufandas en el cuello Para salir fuera ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Gatito 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 Allí estaba Acostado En el sombrero Gatito Y rodaba En el suelo Ronroneo Vuelta y vuelta Y saltaba A una mosca Intentaba Intentaba Haciendo adiós Un ratón En la casa Bajo la blusa Un ratón A jugar Gatito Gatito Jugaremos Otro día Gatito 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 En la alfombra Gatito Acariciamos Gatito Gatito Canción Canción de los dulces Tengo cinco dulces Mi papi no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cinco dulces Mi papi no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te quedan cuatro! Tengo cuatro dulces Mi papi no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces Mi papi no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te quedan tres! Tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te quedan dos! Tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? Te queda uno Ahora todos tenemos dulces